Hola amigos de Hogar TV, estamos en su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de no es igual accesorios. El día de hoy vamos a hacer un lindo mandala. Veamos la lista de materiales. El día de hoy vamos a hacer un lindo mandala. Después de haber visto la lista de materiales, vamos a proceder a realizar este lindo mandala. Tenemos un aro de bronce dorado, puede ser también plateado. Y tenemos hilo dorado o hilo plateado según nuestra preferencia. Vamos a realizar la parte interior del mandala donde vamos a colocar las pepas que van adentro. Entonces las ensartamos en hilo nylon, una a una. Y lo que vamos a tener es la medida del radio de adentro de nuestro mandala. Cuando ensartemos una a una y que nos queden flojas las piedras para que no van a quedar tensas y el mandala no se nos vaya a descuadrar, vamos a colocarle un nudo y sellamos. De esta forma. Cortamos nuestro nylon y hacemos el nudo para que nos quede la circunferencia de adentro de nuestro mandala. Vamos a hacerlo, lo vamos a sellar y vamos a contra... Como el nylon es un material que es corredizo, entonces le vamos a colocar un segundo nudo para que no nos pase esto. Entonces colocamos normalmente nuestro nudo no muy apretado. Hacemos dos nudos y después el tercer nudo lo hacemos de esta forma. Cogemos nuestros dos nylon, hacemos la vuelta, lo cruzamos y después abrimos nuestros dos hilos de nylon y ajustamos. Cortamos el excedente y es nuestra parte interior del mandala. Teniendo ya la parte interna del mandala, vamos a coger nuestro hilo dorado o plateado según sea el caso y vamos a empezar a hacer nuestro mandala. El tema de los mandalas es que también tenemos que hacerlo, es un tema que se hace despacio porque el tema es de meditación y todo el tema. Entonces vamos a cruzar, vamos a coger nuestras pinzas y vamos a empezar y hacer un nudo inicial de la lámpara. Después vamos a esconder la puntica dentro de una de nuestras pepas para que esto no nos vaya a maltratar. ¿Cuál es el tema? Que vamos a coger el alambre y vamos a hacerle un diseño dentro de nuestro mandala para que se nos vea más lindo y vea que no quede como un alambre entorchado sino que quede como diseño. Entonces hacemos, yo trato de hacer así, introducimos el alambre y vamos a hacer como una B pasando por dentro de nuestra piedra y volvemos a pasarlo por la otra piedra y así mismo lo vamos ajustando a nuestro aro de mandala. Volvemos, cogemos y piedra por piedra la vamos ajustando. Ya nos va quedando un tema de diseño. Vamos ajustando nuestra piedra hacia abajo que no nos quede montada sobre el aro para que no se nos vaya a perder el grosor del aro. Esto va a pasar con nuestro alambre pero tenemos que no se nos vayan a formar nudos. Con la pinza podemos ir suavizando para que se nos quede completamente recto y no se vea como mordisqueado el alambre. Seguimos. El tema de los mandalas es como un poco más complejo para que nos quede bien realizado el trabajo. No es un trabajo rápido sino despacio para que nos quede bien lindo. Miren, ahí nos va quedando el tema. Los vamos colocándose al centro porque si no ya no va a llegar un momento en que no nos va a alcanzar nuestras piedras. Entonces tenemos que dejarlo bien hacia el centro. Porque el tema es que las piedras nos queden centrales. Música 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 Bueno, en este momento, en esta ecuación estamos usando cuarzos, cuarzos de color azul que van en el centro. El color azul nos trae energía. Miren, nos está quedando ya en el centro el tema. Como vimos nos quedaron solamente como una parte cruzada. Entonces para que no nos quede como tan sencillo, volvemos a hacer un cruce hacia el otro lado. Para que empiecen a quedar como diseño con nuestro alambre. Entonces lo vamos a cruzar para el otro lado y nos vamos a devolver. El alambre también lo podemos usar. Puede ser un alambre calibre 20 que es maleable, que se puede, se nos deja con el mismo de olvo, podemos, con la misma mano, la podemos moldear. Música También podemos usar otro tipo de piedras en este mandala. Pueden ser charoski, pueden ser piedras semipreciosas, podemos usar cualquier otro tipo de piedras que se nos ajusten al interior del mandala. Música Miren, ya nos va quedando un diseño Para que no se nos vea tan sencillo. Música Lo vamos cruzando. ¿Qué pasa cuando se nos llega, como en este caso, que no sacamos suficiente alambre? Porque no vamos a desperdiciar, porque la idea no es desperdiciar. Entonces, podemos esconder la punta dentro de una de las piedras y volver a empezar con otra parte de alambre. No es que si ya no nos alcanza, entonces el trabajo ya no nos quedó bien hecho o tenemos que desbaratar. No hay ningún problema. Lo bueno que nos pase esto es que podemos solucionar el problema y no desperdiciar el material. Entonces, mire, acá ya nos ha quedado parte de alambre. Lo cortamos con nuestro cortafrío y lo que hacemos es, con una de nuestras pinzas, lo podemos introducir dentro de la piedra para que no nos vaya a molestar. Después nos vaya a rasguñar o nos vaya a pasar algún accidente con esto. Entonces, mire, acá ya quedó escondido y lo que hacemos es volver a retomar otra parte de alambre y podemos continuar con el trabajo. No solamente se nos va a... Solamente si no cortamos la cantidad necesaria, se va a perder el material. Y hacemos lo mismo. Introducimos la punta dentro de nuestro huequito para que nos ajuste y quede escondidito. Vamos alisando el alambre para que no se nos vaya a quedar con marcas. Entonces, lo vamos alisando. Volvemos a introducirlo dentro de nuestra piedra y seguimos con el tejido. Miren, acá se nos volvió como a hacer una marca. Con nuestra pinza la vamos alisando para que eso no nos pase. Cuando llegamos al final, hacemos lo mismo. Rematamos dejando la puntica dentro de una de las piedras para que no nos maltrate. Entonces, volvemos a cortar con el cortafríos. Estos excedentes no se van a perder porque los vamos a usar en otro proyecto que podamos tener. Y guardamos nuestra punta dentro de la piedra. Entonces, mire, acá ya tenemos nuestra parte interior del mandala. Ahora vamos a hacer nuestra parte externa del mandala. Cuando ya hacemos nuestra parte externa del mandala, ya nos va a volver a quedar otro tejido porque también ya lo vamos a entrelazar. Volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a ensartar las piedras, que en este caso son unas piedras de cuarzo violeta. Volvemos a engarzarlas una a una dentro de nuestro hilo nylon. Y vamos a volver a realizar nuestros nudos, que nos tienen que quedar un poco fuertes, que no se van a soltar o si no las piedras se salen y empiezan a correr por todo lado. Entonces, para eso es nuestro nudo reforzado. Esto también lo podemos realizar de color plateado, color dorado, según nuestra preferencia o lo podemos combinar. Por ejemplo, el aro dorado y el hilo plateado. Para que, pues, aquellas personas que no les gusta el dorado, también plateado y si no, de ambos. Ambas podrían ser. Las piedras pueden ser de adentro más pequeñas y en las de afuera muchísimo más grandes, como las estamos viendo en nuestra exhibición. Bueno, nos encontrarán en nuestras redes sociales, que aparecerán en pantalla con nuestros números telefónicos. Para cualquier duda, se las podemos ayudar a disipar para que esto lo podamos realizar en casa. Es muy fácil, no tenemos que tener alguna experiencia o algo, no es nada complejo. Entonces, acá ya llegamos a nuestra parte externa y vamos a contar y vamos a mirar cuántas piedras se nos van según nuestro tamaño de piedras. Entonces, entre más grande, menos piedras se van y entre más pequeñas, más piedras se nos van. Entonces, vamos organizando cuántas piedras se nos pueden ir por cada mandala. El mandala se usa de colores fuertes, colores llamativos, colores que llamen energía, colores que nos den tranquilidad. Miren, acá ya tenemos lista nuestra medida de mandala y vamos a hacer los nudos nuevamente. Entonces, vamos a hacer dos nudos normales, uno y dos. Como ya dije anteriormente, el nylon se resbala. O sea, si lo dejamos solamente así, el nudo se nos va a deshacer. Entonces, cogemos los dos hilos, hacemos una vuelta y cruzamos. Y cruzamos. Y cruzamos. Lo ajustamos, abrimos nuestras dos partes de nylon y lo bajamos y lo ajustamos. Y ahí ya estamos seguras de que no se nos va a deshacer el nudo del nylon. No acostumbro a colocarle pegante porque el pegante dentro del nylon se cristaliza y cuando menos cuenta, se deshizo el nudo del nylon. Como podemos dar cuenta, miren, ya quedó lista nuestra parte externa del mandala. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a coger nuestro alambre y vamos a hacer nuestra última pasada para que nos quede tanto ajustadas las piedras al mandala, a la parte metálica del mandala. Y fuera de eso también nos da diseño dentro del mandala. Cogemos nuestro alambre, cogemos nuestras pinzas y volvemos y le hacemos, lo alisamos. Para que no se nos vayan a ver esas marcas en el alambre y no se nos vayan a ver pues como algo como mal terminado. La idea es que nuestro trabajo nos quede muy bien terminado. Son unas pinzas que tienen una parte plástica que lo que hace es que alisa el alambre y no le hace ninguna marca. Entonces volvemos a empezar, lo mismo, volvemos a trabar nuestra punta dentro de uno de nuestros orificios de nuestras piedras y volvemos a pasarlo. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos haciendo otra parte del diseño, lo mismo, por afuera, lo metemos por el centro y lo vamos sacando. Cuando lo saquemos, por favor, tengamos un poco de cuidado con el alambre que no se nos vayan a formar esos nudos porque por ahí se nos puede romper. Y lo mismo, entonces pasamos por la otra piedra, por la piedra siguiente y vamos ajustando nuestra piedra a la parte metálica del mandala. Con esta manera de hacer este mandala también podemos hacer los atrapasueños, que también se pueden hacer con el tejido en la parte interna. La misma técnica no tiene ningún otro tema. Entonces, de acá, de esta misma parte de hacer esto, podemos hacer nuestro atrapasueños para aquellas personas que nos gustan los atrapasueños. Y los podemos colocar en collar o podemos conseguir los aros un poco más pequeños y podemos hacer aretes. Seguimos avanzando piedra por piedra y vamos cogiendo las piedras de afuera. Para con eso nos van quedando todas justas a nuestra parte metálica del mandala. Ya va quedando. Alguna duda también nos pueden escribir en Facebook. Como aparece en pantalla, si tienen alguna duda sobre materiales que se puedan utilizar, sobre diseños que se puedan utilizar, con mucho gusto les podemos orientar en el tema. Bueno, ya como vamos ajustando nuestras piedras de cuarzo, de la parte de afuera vamos haciendo nuestro tejido. Podemos hacer un resumen de cómo hemos realizado paso a paso hasta aquí. Primero hemos cogido nuestro aro y hemos ajustado nuestras piedras del centro. Se toma la medida de las piedras exactas que se necesitan, se ensartan en nylon y se le echan dos nudos normales. Y uno que es el que está reafirmando que no se nos vaya a deshacer el nudo del nylon. Después llegamos y hacemos nuestra parte exterior. Las vamos ajustando para que no se nos vayan como quedando fuera de nuestro aro. Vamos ajustando, vamos haciendo el tejido poco a poco y las vamos ajustando. Las colocamos sobre la mesa, las vamos, el alambre como es tan dócil nos va a ir quedando para que nos vaya ajustando a nuestra parte externa. Esto puede ser un lindo regalo para amor y amistad, para Navidad o para esas ocasiones especiales de una amiga, de la jefe, porque serían muy lindos ajustarlos con los colores que más les agrada a ellas. Igual nos puedes, estamos dictando cursos para realización de mandalas. Toda la información aparece en nuestras redes sociales, nos pueden contactar. También para la venta vendemos ya terminado, pero también podemos vender los kits para que cada una pueda realizar su propio diseño. En la página aparecen todos nuestros datos. Vamos ajustando. Y las vamos acomodando. Poco a poco. Como el alambre es tan dócil, se nos deja organizar para que nos quede perfectas. La combinación de colores también es muy linda, podemos combinar colores. Si quisiera, en este mismo diseño se le pueden ajustar otras piedras o una tercera parte para, en la parte de afuera, otro color que sobresalga, que sea mucho más llamativo. Pero hoy vamos a hacer solamente con dos partes de piedras, pero también podemos hacer una tercera si queremos el mandala muchísimo más grande. Y lo combinamos con otro color más fuerte y más llamativo. Bueno, después de aquí ya nos queda nuestro mandala. La diferencia es que con nuestro atrapasueños es que hacemos el tejido hacia adentro y colocamos unas piedras hacia adentro. Ahora que vamos a coger nuestra argolla y la vamos a colocar para poder tener nuestro mandala, para poder colocar nuestra cadena del mandala. Entonces la abrimos con nuestras pinzas y la metemos en una de parte de la piedra y la cerramos. ¿Para qué? Porque ahí vamos a colocar nuestra cadena. Podemos colocar cadena, pero también podemos colocar cuero. Cuero de colores también se puede para que quede más llamativo o quede más juvenil. Digamos que para las jovencitas las podemos usar con cuero y las podemos usar bien cortas o bien largas como se nos guste realmente. Bueno, ya teniendo nuestro mandala vamos a colocar la cadena, vamos a medir el cuello, según como lo queramos de largo, largo, mediano, corto. Por general siempre se corta de 45 centímetros, que es como algo que nos quede justo normal en el centro para que se nos vea. Pero ya también va de acuerdo a lo que el gusto de cada persona. Abrimos nuestra cadena y vamos a colocar nuestro broche. ¿Cómo colocamos nuestro broche? Cogemos dos de nuestras argollas, las volvemos a abrir y vamos a colocar un broche que se llama salvavidas. ¿Por qué? Porque es muy lindo y también es muy decorativo y queda mejor terminada la pieza. Pero igual se puede colocar una riaza o simplemente se puede dejar largo para meter y sacar sin tener ningún broche. Vamos a colocar la otra argolla en el otro extremo. Colocamos nuestra otra parte del salvavidas, cerramos con nuestras pinzas y ahora vamos, se me olvidó, teníamos que meterlo delante de la argolla, pero no hay problema. Eso pasa, volvemos a abrir nuestra argolla que quedó en el mandala, volvemos, la abrimos, introducimos nuestra cadena y volvemos a cerrar. Abrimos. Siempre hagámoslo con nuestras dos pinzas para que no maltratemos nuestra cadena. Como acá nos queda muy justa la cadena, porque las piedras son más grandes, lo que podemos hacer es introducir otra argolla para poder organizar y que no nos vaya a quedar muy, como que no corra la cadena. Entonces la podemos colocar, buscamos el centro de nuestra cadena y la ajustamos. Cerramos con las pinzas para no maltratar la cadena. Y nos ha quedado el mandala terminado con el salvavidas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, pero recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. No es igual accesorios, tenemos cursos, también podemos vender los kits o vendemos la joya ya terminada. Pueden escoger los colores que deseen, ahí nos pueden contactar y cualquier también duda por la realización, nos escriben y nosotros con gusto les estaremos ayudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!